En Norte de Santander, la policía ofreció una recompensa de hasta 5 millones por la información que conlleve a la captura de cada uno de los integrantes del cartel de los nueve delincuentes más buscados en el departamento. Según las autoridades, entre los temibles delincuentes, hay hombres señalados de los delitos de acceso carnal violento, rebelión, feminicidio, concierto para delinquir, entre otros. José del Carmen Avendaño Guerrero, conocido como Rumbalá, es el presunto cabecilla de la compañía comandante Diego del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Avendaño, natural de San Calixto, tiene aproximadamente 927 órdenes de captura por los delitos de rebelión, secuestro, concierto para delinquir, narcotráfico y hurto calificado y agravado. Los otros integrantes de este cartel son Kenny de Rodríguez Blanco, José Bernardo Villa León, Fabián Andrés Morales Pita, Lewin Joan Parada Guerrero, Germán Alonso Ascanio Rodríguez, Crisanto Amaya Barbosa, Jason Amaya López y Gabriel Bravo Cañizares.